Y vamos a dialogar a continuación con Vanina Ramírez, ella es responsable de la panadería social Barrios de Pie. Vanina, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí en Mesa de Noticias. Hola, buenas noches. Bueno, contanos de qué se trata este proyecto que nació hace muy poquito, en octubre. Sí, nacimos hace un mes viendo la necesidad que tenían nuestros merenderos, teniendo en cuenta que se habían abierto más merenderos y el trabajo que hacemos es a Donoren. Si bien del salario que recibimos nosotros podemos aportar un poco y con otros solventar nuestros gastos, se hacía medio difícil, por ahí podíamos recibir donaciones, pero recibíamos donaciones de materia prima. Entonces el emprendimiento salió con esto, con lo que yo desee hacer pan, y bueno, salió de esa idea de poder brindar a la necesidad que tenían los merenderos, poder cubrir esa parte y también hacer de lo que uno sabe, ¿no? Claro, bien. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente en la panadería social? Actualmente somos ocho. Sí. Somos ocho compañeros, tres mujeres y... no, cuatro mujeres y cuatro varones. Sí, gracias a Dios los chicos tienen muy buena voluntad. No todos tienen la sabiduría de este emprendimiento, pero tienen mucha buena voluntad y ganas de poder ayudarnos porque se sienten hábiles en esta parte, así que bueno. ¿Cómo es el trabajo día a día a través de la panadería? ¿Cómo se articulan con los merenderos? Nosotros trabajamos elaborando el pan más preciso con un día de antelación. Sabemos que tenemos merenderos que trabajan prácticamente toda la semana, desde miércoles en adelante hasta el sábado, entonces tenemos que trabajar prácticamente todos los días separándonos en grupos de a dos cada uno y bueno, cubriendo estos tiempos de trabajo. Marina, sabemos que los comedores, los merenderos, tienen un subsidio que viene de provincia. ¿Esta iniciativa también tiene algún tipo de apoyo del gobierno o han tratado de gestionar? Nosotros ya hemos hecho varios reclamos con respecto a esto porque gestionar desde nuestra parte no es fácil, entonces vemos que los chicos tienen necesidad, y no solamente los chicos, sino también las familias que se presentan en cada lugar donde están los merenderos. Y es por ello que nosotros también hemos salido a reclamar, porque no teníamos ayuda desde el desarrollo social. Hemos presentado notas, ahora hace seis meses, y se han encajonado y han quedado archivadas, cosa que no nos sirvió ni a nosotros ni a las familias que nos necesitan. Y que nosotros les ayudamos, es por eso. Marina, justamente al comienzo del noticiero hablábamos de los obesos desnutridos, ¿sí? Niños que se alimentan a base de harinas, sobre todo porque, claro, la crisis hace que quizás la dieta no sea tan balanceada en materia de nutrientes. ¿Cómo manejan ese tema? Sí, eso es algo que no lo dice la organización, lo dicen los mismos, los mismos tasajes de salud. Saben que tienen muchos chicos que están obesos, que están anémicos, que la nutrición se hace para hincharlos a los chicos nada más. Es más, las cajas que reciben las familias son en base a harinas nada más. No tienen ningún tipo de nutriente, ni, bueno, antes tenían un poco de soja, proteínas, pero hoy por hoy no es eso, sino una forma de hincharlos a los chicos. Y sí, están gorditos, pero no nutridos, como bien decías vos. Desde el momento en que inauguran este espacio, en octubre, como nos comentaste fuera de cámara, hasta este mes de diciembre, ¿cómo has visto la evolución en la asistencia a los chicos? ¿Cada vez hay más? Y a nosotros la demanda es mayor, porque primero hacíamos entre dos kilos, porque veíamos que eran diez chicos, y después cuando pregunté a los delegados, los distintos merenderos me decían, no son, 35 chicos más abuelos, hay otros merenderos que tienen entre 30 a 35 chicos también, y familias completas que van, y como decías hace rato, hacen disminución de las comidas, no es que tienen las seis comidas, o cinco comidas que uno debería de tener diario para alimentarse y nutrirse, y tener una dieta balanceada, sino que al contrario, hacen el desayuno, el almuerzo, y a esta merienda que nosotros la brindamos, las toman como cena, y ahí es también donde se malnutren, ¿no? Exactamente. ¿Existe la posibilidad, Vanina, que este emprendimiento, que han comenzado en octubre, se pueda diversificar, y que se pueda tener en cuenta la posibilidad de una huerta comunitaria, por ejemplo? Sí, nosotros actualmente tenemos dos huertas, una en Cedival y la otra en Reyes, están trabajando, tratamos de que esto crezca, ¿no?, porque es un trabajo, como le dije anteriormente, adhonoren y con el tiempo que uno tiene, porque también tiene que realizar otros trabajos para poder solventar los gastos del mes, ¿no?, con la familia. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Vanina, por haber venido aquí a Mesa de Noticias. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, que tengan buenas noches. Gracias.